La convocatoria es para ver condiciones laborales, ¿no es cierto? Condiciones laborales no pasan por los salariales, sino es el estatuto, es el convenio colectivo provincial, son derechos, deberes y obligaciones que tienen que tener todos los gremios y que por ahí, ya que hace muchos años que hay una ley que es el marco que es la 3161, la ley de empleados públicos, es una ley que tiene muchos años y que no ha sido actualizada y tenemos la obligación nosotros de mejorarla, es por eso que se convoca a esta reunión para ir y se lo hace por separado, nosotros no queremos dividir a nadie, para nada, al contrario, siempre lo hemos recibido en conjunto y lo vamos a hacer, cuando sea el tema salarial nos vamos a sentar todos, pero en este tema tienen que ir por separado, ellos por ahí cuestionan y hacen comentarios que no vienen a esto y que creo que es una obligación más allá, si ellos no quieren participar, bueno, será un problema de ellos, ellos le tendrán que dar respuesta a sus afiliados, nosotros queremos trabajar y recuperar el convenio colectivo provincial que no tienen una escala salarial que no tienen, un estatuto que está ya viejo, desactualizado, todas estas cosas es obligación de los gremios de ponerse al día a hacer las cosas y nosotros los queremos acompañar, es más, nosotros vamos a poner nuestros abogados, nuestros contadores, nuestros escribanos y ellos también, o sea, les vamos a dar la participación como corresponde en el marco de esta paritaria, porque es una paritaria, para ver condiciones laborales, simplemente el tema salarial lo vamos a ver como se había hablado después del 22 de junio.